y lo primero que llegue a tu mente Geomar, que eso está bien puedes sentir, recordar un momento en tu vida que haya sido difícil tal vez doloroso ve ahí y cuéntame, ¿qué está sucediendo? solo un ojo puede ver ¿cómo? un ojo ¿un ojo? no puedo ver bien, y dime, ¿ese ojo es humano o no? sí bien ¿y ese ojo es de hombre o de mujer? no, ese no está revisa si es de día, si es de noche tú puedes mirar tus manos no puedo bien no se ve y eso no se ve nada porque está negro porque está blanco o porque hay colores simplemente es como tener los ojos cerrados ¿significa que está oscuro? no ahora revisa si tú estás abajo si estás observando desde arriba de frente y platícame todos los detalles todo es importante no puedo ver ahora ubícate con el sentir y dime ¿qué sientes? ¿qué sientes? nada más siento el calor de mis manos ajá ese calor que sientes en tus manos ¿normalmente está ahí o es nuevo? no es nuevo siento como que estuviera flotando ajá bien eso sí me está ayudando la cabeza es lo que me duele como que está dura como que como que me duele la cabeza bien voy a jalar esa energía y Omar la voy a llevar hacia tu garganta y vamos a ver ¿qué es? ¿qué es eso que está ahí? ¿o quién es? ahora la estoy jalando estoy jalando esa energía la estoy jalando la llevo a tu garganta ya está ahí hermano ¿desde hace cuánto tiempo estás con Omar? lo primero que llegue a Omar no quiero siento que se quedó pesado frente de mis ojos entre mis ojos ahora vamos a ver qué es o quién es recuerda la información es mental la comunicación es psíquica pregúntale ¿quién es? ¿quién es? no me quiere decir percibe y dime ¿sientes que es masculino femenino joven viejo percibe así como percibes ahora mi mano que te acabo de tocar así percibes energía y dime y dime y dime Tal vez es masculino. Bien. Hermano, ¿y qué haces con Xiomar? ¿Qué te gusta de ella? ¿Por qué estás ahí? No sé. ¿Tú le estás generando ese dolor de cabeza? ¿Frecuente? Eso no va a dar la garganta. ¿Ahí se manifiesta o eso te hace sentir su presencia? Eso me hace sentir. Hermano, ¿cómo fue que moriste en tu última vida? ¿Qué es eso? No, son como nubes negras oscuras, las como las percibo porque tampoco las veo, siento como oscuridad en la frente. Ahora, así como estás percibiendo esa oscuridad, justamente así lo estás haciendo muy bien. Percibe lo que está ahí, lo que te genera, cómo se siente, lo estás haciendo muy bien. Es un nudo en la garganta, es como un aire que no puedo sacar. Es como un eruto que está todavía bien. Ahora pregúntale a esa sensación en tu garganta, ¿qué es? No quiero hacer nada. Muy bien. No siento nada. Ahora ubícate en ese lugar donde sientes que estás flotando. Y dime qué más percibes ahí. Gracias por Lorena, garganta. Pregúntale por última vez quién es, porque si no vamos a continuar con tu proceso y ya no tienes la oportunidad de expresarse. Gracias. 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 pregunto pero no se me viene nada, no, no es la frente pesada, ahora vamos a retirar esa sensación, esa energía de tu cabeza, la estamos retirando, la retiramos, esa energía se puede retirar, pon toda tu intención para que se vaya, se retire esa energía y ahora pon luz ahí, pon luz ahí a tu frente y también pon luz en tu garganta, dime como te sientes ahí, mejor, si, bien, ahora voy a contar del 1 al 3 y va a ser bien profundo, por favor, lo primero que llegue a tu mente, puedes recordar, sentir alguna situación en tu vida, cuando te sientes mal contigo o con alguien más, 1, de bien profundo, una situación donde te sientes mal contigo o con alguien más, 2, 3, ya estás ahí. Cuando lleve el hospital a mi abuelita. Estoy en el hospital con la abuelita. Está muy malita. Lezco, no siento el papá Nicolás, pero a su edad es muy, es muy difícil. Es muy difícil. Porque ella no está bien de las piernas. ¿Te sientes triste por ella? Sí, porque ella siente que soy su único soporte. Porque ella siente que soy su único soporte. ¿Y tú cómo te sientes ahí? ¿Vale? ¿Por qué no puedo hacer nada por ella? Y tienes razón. No puedes hacer nada. Ahora yo voy a contar del 1 al 3. No más. Y permitirás que de mi hermina se exprese a través de tu mente. 1, permite que se exprese a través de tu mente. 1, 2, 3, cambia. Doña Herminia, ¿y qué opina de lo que está sintiendo su nieta y Omar? ¿De creer que ella es su único soporte? ¿De creer que ella es su único soporte? Dice que no, no lo sabe. Solo esa palabra se me viene. Siento la nariz como arrugadita. Ahí está la abuela, ¿verdad que sí? Siento que es su nariz de ella. Ah, por supuesto, pues es que es su senso. Ahora permite que la abuelita se exprese. Abuelita de niña. Omar siente mucha responsabilidad. ¿Qué quiere decirle? ¿Le quiere dar un abrazo a su niñita? Yo le ayudo a que la abrace. Ella dice malo. ¿Cómo dice? Malo, dice. Malo. ¿Le quieres dar un abrazo, Malo? Te ayudo a que abraces a tu abuelita. Ella es espíritu con carne o sin carne. Como tú y como yo. Todos somos espíritus. Abrázala. Todos somos energía. Y dile todo lo que la amas. Malo, escucha qué te dice la abuelita. Yo no sé hablar mixteco, pero tú sí. O escucha qué te dice. Y repite lo que te dice en voz alta. Dice celo. ¿Te sientes su amor? Sí. ¿Y qué te dice la abuela? Aparte de decirte, hija, ¿qué más? Que no me preocupe, que las cosas tienen que pasar. Mira qué bonito mensaje. Que no me preocupe, que las cosas tienen que pasar. Ahora quieres poner alivio ahí en tu corazón. Puedes poner una cosa linda, algo que te guste. Ahora que has escuchado ese mensaje de la abuelita, me entregas esa sensación, eso que sentiste ahí en el doctor. La abuelita ya está bien. No hay de qué preocuparse. Me entregas esa impotencia, ese dolor. Sí. El sentir que solamente tú eres su soporte. Hay que querer y amar, pero cuando nos echamos demasiado la responsabilidad, nos sentimos angustiados y frustrados. Ahora vamos a disminuir poquito esa responsabilidad. Vamos a quitar un poco, ¿sí? No toda, pero sí poquito. ¿Estás lista? Sí. Bien. Estamos quitando poquita responsabilidad. Nada más nos llevamos la mitad. La estamos llevando, la estamos sacando. Sacamos, sacamos ese peso. Fuera. Y ahora sí puedes poner algo lindo. Puedes poner su sonrisa. ¿Tienes sonrisa chimuela? No, ella tiene sus dientes. Muy bien. Entonces pon una sonrisa. Pon su abrazo. Y mándale mucho amor a la abuelita. Mucho amor. Y ahora, Malú, vámonos a otro momento. Vámonos a otro momento que te hubieras sentido mal contigo o con alguien más. Un, permite que tu mente te lleve. Para tu mente no hay límites ni fronteras. es como esa lluvia fresca de la montaña va bajando, bajando y rodea los obstáculos las piedras, los árboles y encuentra su cauce así es tu mente así es tu espíritu viaja no hay límites vive ahí encuentra un momento en el que hayas sentido mal triste, preocupada algún momento difícil montaré del 1 al 3 y llegar ahí alguna pérdida alguna enfermedad una tristeza algún don especial 1 2 3 2 2 3 4 4 5 6 6 6 7 8 8 9 10 10 12 13 13 13 14 13 14 14 14 15 26 16 17 18 voy a poner una lucecita del universo y revisas tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza y dime si está todo blanco con luz o hay alguna sombra en él solo puedo sentir de mis rodillas por abajo, blanco bien, ahora voy a jalar esa energía voy a jalar esa energía, me estoy jalando la llevo a tu garganta para que se exprese hermano, hace cuánto tiempo que estás con Gheomar? hace mucho tiempo ¿y por qué la acompañas? ¿qué te gusta de ella? es como fría es como fría ¿y eso te gusta de ella? que sea fría yo creo que sí hermano, ¿tú tienes algún parentesco con ella? ¿es su familia? no ¿y por qué estás ahí? por lo fría sí ¿tú le estás generando algún mal en su cuerpo? el frío el frío y dime ¿cómo moriste en tu última vida hermano? ve ahí, a ese momento me lo recuerdo Gheomar Gheomar, ¿perdonas a ese hermano por estarte generando el frío? sí bien hermano, ¿tenías familia? sí ¿hijos? no ¿esposa? sí bien y dime, ¿qué otra cosa le generas a Gheomar en su cuerpo? partimiento de manos ¿cómo? dolor en las muñecas dolor en las muñecas ¿también le quieres pedir perdón por estarle generando eso? sí, lo siento mucho bien ¿qué otra cosa le generas a Gheomar en su cuerpo? aún sin querer frío en los pies frío en los pies frío en los pies y dime, ¿desde hace cuántos años la acompañas? hace mucho tiempo trae su pantalla mental ¿en qué momento te pegas a ella? como una ventana como alguien parado ahí, pero no logro ver que esa ventana la reconoces Gheomar es como de la época colonial como de la época colonial ¿se ve su silueta? ¿cómo es esa persona que está parada ahí? no sé si está vestido de blanco no sé si no puede ver hermano ¿tienes algún acuerdo con Gheomar? ¿algún trato? ¿algún convenio? no ¿y por qué la acompañas desde el tiempo de la colonia? ¿desde allá te le pegaste? ¿te quieres ir a la luz hermano? ¿dónde te corresponde estar? bien ahora te voy a pedir que recojas tus energías de este cuerpo de otros cuerpos y los lleves contigo los sacas con mucho cuidado por aquí yo te voy a ayudar ahora Jehomar envuelve a este hermano en luz blanca hermano estoy recogiendo tus energías llevo las contigo sacabas por aquí con mucho cuidado Jehomar ayúdalo para que sea más fácil que sigan volviendo en luz ya ten paz hermano que la paz del universo te acompañe siempre allá de los caminos sigues a Dios gracias Gracias. Gracias. Y dime quién más ya se fue. Sí, pero siento frío en la planta del pie. Ahora vamos a subir esa energía también y vamos a ver quién es. La estoy jalando, estoy jalando esa energía. La estoy jalando, la llevo a tu garganta. Listo, ya está. Hermano, ¿y tú hace cuánto tiempo estás con Geomar? Síguelo frío ahí. Verifica qué es eso, Geomar. Tú le puedes también preguntar quién es. Revisa si es lo que te estaba generando ese hermano que se acaba de ir, que es parte de su energía o es otra. Creo que es parte de su energía. Bien. Bien. Entonces dile que no se terminó de llevar toda su energía, que por favor la repite. Ahora yo voy a tomar esa energía, visualiza luz. ¿Es aquí o en el otro? Gracias. Bien. Voy a recoger esa energía, la estoy recogiendo. La vamos a sacar por tu cabeza. La estamos sacando, la estamos sacando. Hermano, te puedes llevar esta energía también contigo, te pertenece. Sí. Y dime cómo está tu pecho, Marge. Está mejor. Bien. Ahora pon luz en todo ese espacio oscuro que estaba ocupando este hermano. Pon mucha luz en el pie, de las rodillas para arriba, mucha luz. Pues todo lo que ocupaba llenado de luz. Y pon mucho calorcito. Que esté tibiecito, confortable tu cuerpo. Bien. Y vea la tranquila, una santa. Está mejor. Ya está. Bien. Ahora revisa nuevamente tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. y dime si con esta luz que estoy poniendo del universo se pone todo blanco ahora vamos a jalar esa energía estamos jalando esa energía la llevo a tu garganta ya sabes como funciona hermano y a ti que te gustó de Giammar la cintura eso dice te gusta su cintura de avispa ese helado da calor ese helado da calor y tú que le estás generando ahí hermano como inflamación, como dolor inflamación tú le generas la colitis creo que sí bien ¿te quieres pedir perdón por estarle generando eso? no la ha pasado muy bien no la ha pasado muy bien que digamos no sé si es Juan o Arnulfo ¿qué nombre llegó primero? Arnulfo bien, entonces es Arnulfo Arnulfo, ¿y qué otra cosa le generas? el oído el oído el oído ese dolor en el oído sí ¿le quieres pedir también perdón por generarle eso? perdón sí bien 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 perdón perdóname perdóname gracias por estar contigo es hora que me vaya y Omar perdonas a este hermano sí ahora ya sabes cómo funciona Arnulfo recoge tus energías de este cuerpo si están en otros cuerpos también en esta época y en otras sácalos con mucho cuidado por aquí y ve en paz sube a la luz y Omar ya sabes cómo ayudar envuélvelo en luz blanca y verifica que todas sus energías vayan con él para que deje de afectar tu cuerpo físico sonrisa antes de que la luz se le gana sonrisa y las dono Ya está. Ya. Ahora vamos a dar una última revisada y dime si ya no hay más sombras en tu cuerpo. ¿Y cómo está? Ahora vamos a dar una última revisada. Ahora revisa. Ahora revisa, Geomar, si hay algo que te quedaste callada, algo que debías decir y te aguantaste. Ve ahí, retrocede el tiempo. Busca si te quedaste callada, si no dijiste lo que querías decir. Es que me desconcentro mucho. No necesitas concentrarte, recuerdo. Solo descansa, déjate llevarlo, estás haciendo bien. Voy a contar del uno al tres y llegará a tu mente. Si en algún momento te quedaste callada sin decir lo que querías. Uno, dos, tres. Bien. 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 Y dime a dónde te lleva tu mente. ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? 4 o 5 Tengo 4 o 5 años ¿Y qué está sucediendo? Mi pelo no está cargando ¿Me están cargando? ¿Y qué está sucediendo? Es que no debo decirlo ¿Y quién te dijo que no debes decirlo? ¿Tú solita? Sí ¿Me lo quieres decir a mí? No Le digo a Lorena que se salga Lorena, ¿te puedes salir un momento, por favor? Gracias Y dime, ¿cómo sientes tu garganta? Sin el nudo ¿Cómo? Sin el nudo, dijiste Claro Porque ya salió todo eso Ahora que ya has perdonado a ese primo inconsciente ¿Me llevo esa tristeza? Sí Ese nudo en la garganta ya no hace falta Bien Ahora vamos a sacar ese nudo en la garganta Esa tristeza Lo estamos sacando Sacamos esa tristeza Ese mal recuerdo Sacamos Estamos sacando ese Este consciente de cómo se va Sale Fuera Fuera Y ahora pon cosas bonitas, Xiomar Pon alegría Flores, mariposas Unas muñecas ¿Qué estás poniendo ahí? Platícame Un paisaje Ándale, mira qué bonito ¿Y le estás poniendo un mar? ¿O no? No, es un río Un río Acércate al río Y permite que se lleve toda esa emoción Ese recuerdo Esa tristeza El tener que callarte Que se lo lleve Se lo lleve lejos 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 Y observa cómo desaparece Mejor, ¿verdad que sí? Sí Bien Bien hecho Bien hecho Buena niña Y ahora vámonos a otro momento En tu vida Que te hubiera afectado Donde te sentiste mal Triste Un momento difícil Alguna pérdida Uno Un momento difícil Dos Tres Ya estás ahí Y cuéntame qué está sucediendo Siento que estoy en la nada ¿Me repites más fuerte? Siento que estoy en la nada En la nada Eso es bueno Significa que ya no hay pensamientos perturbadores Eso está bien Ahora recuerda un momento bien bonito Bonito Donde te sentiste bien contenta Donde te reías mucho Donde estabas orgullosa de ti Busca un momento de alegría Uno Un momento Un momento de mucha risa De alegría Dos Tres Si Cés's César Donde te ofrece César ¿Ya estás ahí? No puedo Trato de abrir como una roca Como una piedra, como una pared No lo puedo abrir ¿Y por qué quieres abrir esa roca? ¿Te ves ahí? Siento que ahí hay algo ¿Qué es? ¿Que es de mí? ¿O es mí? Bien Eso es muy fácil Con el poder de tu intención lo puedes hacer Ahora entre los dos Vamos a utilizar luz Que sale de nuestras manos Lo vamos a dirigir hacia esa roca Para que se pueda mover Y es fácil porque entre las dos nuestra energía es muy poderosa Ahora empecemos a mover la roca ¿Estás lista? Ahora empecemos a mover Empecemos a mover ¿Estás segura? ¿Estás tranquila? Yo estoy contigo y te acompaño Y dime, ¿ya está? Sí Bien Ahora acércate ahí después de la roca Y dime ¿Qué hay? ¿Qué estaba protegiendo esa roca? Es como una vereda alta ¿Es una vereda? Ajá Que hay como que sube Pero como si fuera un pozo Pero tampoco es pozo Ajá ¿Y tú vas ahí? Estoy parada al pie Estoy tratando de ver más allá Y no se puede También puedes flotar Puedes subir, subir, subir un poco más Flotar sobre esa vereda Flotar Y revisar por qué te llevó ahí tu mente ¿Qué te quiere mostrar? Es como un bosque Un bosque Ajá Descríbeme ese bosque ¿Cómo es? Hay muchos árboles de este lado ¿Muchos árboles? Ajá Están como tapado De árboles Ajá Y de este lado no hay árboles Pero no puedo ver más Ajá Y dime ¿Tú estás parada ahí en medio? Sí De un caminito ¿Quieres andar el camino A ver dónde te lleva? Ajá Ahora siente mi compañía ahí Y entre las dos vamos a ir juntas Siente cómo te acompaño Así como el agua fresca de esa montaña Recuerda Así es tu espíritu Así es tu mente Va bajando Rodeando obstáculos Piedras Caminos Árboles Y encuentra su cauce Así tu espíritu Permite que vaya bajando Bajando Que brinque cualquier obstáculo Que lo rodee Y dime ¿A dónde te lleva? ¿Qué te muestra? Como rocas Espinudas Y tú estás ahí Sí Voy descalzo Ahora descríbeme Cómo es tu ropa Blanca Vestido ¿Y tu cabello cómo es ahí? Largo, negro Y soy morenita Soy morenita Morenita, morenita Ajá Pero no entiendo Porque estoy subiendo La roca Estoy trepando El cerro Estoy trepando El cerro Ajá Y creo que hay un vacío Hay un vacío Pero sigo escalando Pero no veo A dónde te voy Ajá Y dime ¿Es en esta vida O en otra? No lo sé Supongo que hay que ser otra Ajá Porque no soy la misma No soy la misma Así es Siento que soy más alta Ajá Dime ¿Qué nombre llega ahí a tu mente? ¿Cómo te llamas ahí? Como que sentí otro nombre Pero Como María Ajá No sé Bien María, ¿por qué supes las rocas? ¿A dónde te diriges? Solo veo mis uñas ¿Y cómo son tus uñas? Veo mis dedos Están maltratados Están maltratados Ajá ¿Vas descalza, María? Sí ¿Tienes lastimados tus pies? No Siento que desde siempre lo hago ¿Cómo? Soy muy ágil al hacerlo Soy muy ágil Ajá María, ¿y qué hay ahí arriba? A los de este oscuro ¿Y puedes ver bien? Para trepar entre las rocas Conforme voy temprano Trepando Trepando Se ve pero Bien Son rocas Son como volcánicas Volcánicas Ajá Ajá Como que a mi izquierda Hay como Un volcán Ajá María, ¿y qué nacionalidad tienes ahí? No lo sé Bien Percibo como un llano verde Un llano verde Como que ahí es donde tengo que ir Ajá O es allá voy Bien Lo estás haciendo muy bien Sígueme contando Trato de subir y llegar Simplemente pienso que ahí es donde voy a llegar Ajá María, ¿tienes hijos? No, estoy sola ¿Y cuántos años sientes que tienes? Ah, se me viene 28 ¿28? Pero la veo más grande Ajá Ajá Siento como Como el color de la piel Ajá O el cabello, no importa Es la esencia que lleva uno en el corazón Es la esencia que uno lleva en el corazón Es lo que percibo de ella Ajá Es Es muy feliz Es muy feliz Ajá ¿Y a qué te dedicas, María? ¿Qué haces? Percibo que hace algo con las manos, pero yo no sé Ajá Que ya no dice nada Ajá La comunicación es psíquica Toda esa información que te está llegando Que parece por pensamientos Es ella que te habla a través de tu mente Lo estás haciendo bien Es como Percibo como que siento lo que quiere decir nada Ajá No, justamente así es Su mirada está perdida en el valle Su mirada está perdida en el valle No sé si es mientras el amanecer O el atardecer No sé, pero el sol Se está poniendo Y esa es la energía que le gusta sentir Ajá Ajá ¿Y con esa energía que hace o qué pasa? Simplemente lo está admirando Lo está admirando, bien Ahora revisa qué fue a hacer ahí, María Si solamente fue a recibir Esa sensación de amanecer o atardecer O va por algo más No sé, simplemente eso y dio la vuelta Bien Es como que se apresura a ir ¿Y a dónde se dirige ahora? Bajando de nuevo Baja de nuevo María, ¿te diriges hacia tu casa? No ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué percibí qué? ¿Un conejo? ¿Usted se convirtió en un conejo? ¿Cómo? No lo sé Es un conejo Un salto que dio Ajá No lo entiendo y Omar revisa si María es una chamán creo que si me entiende de hierba me entiende de hierbas ahora María dirígete hacia tu casa y descríbemela por fuera y por dentro es una chocita de madera chocita de madera por dentro no hay casi nada ¿y con quién vives ahí? no hay nadie ¿cómo? ¿vives con tu familia o estás solita? no, no hay nadie bien ahora María dirígete hacia la cocina y dime ¿qué hay de comer ahí? solo se ven ollas tiznadas ollas tiznadas ¿qué año sientes que es ahí? María mil ochocientos y algo mil ochocientos y algo mil ochocientos diecisiete mil ochocientos diecisiete María María ¿y a qué te dedicas? vive sola en el bosque y Omar hace un momento dijiste que sabía de plantas de hierbas sí investiga más sobre eso revisa solo hay hierbas secas las colgadas del techo y para qué las ocupa para qué las utiliza creo que las hierve para tomar ella las toma o se las da a alguien más se las da a alguien más a varias personas a varias personas dos o tres ¿y cómo le llaman a ella aparte de su nombre? hermana hermana ahora revisa la casa de María y dime si hay algo que llame tu atención no solo que es muy chiquita ¿es una casa muy chiquita? sí es como de varitas de madera bien ¿qué nacionalidad sientes que tiene ahí? no lo sé pero creo que es como 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 de piel roja como piel roja no sé si es indígena o es o es como india adelántate en esa vida María adelántate un poco busca un momento importante y cuéntame ¿cómo es que se está encogiendo y llorando? se está encogiendo y llorando y dime ¿qué le preocupa? no sé la oscuridad se tapa la cara ¿cómo la oscuridad? siente como una nube negra que se acerca siente una nube negra que se acerca ¿y ella tiene miedo de eso? sí está sentada ¿ahí en su casita o en otro lugar? en otro lugar creo que es cerca de la casa cerca de la casa ¿y qué pasa con esa nube negra que hace? no eso lo está se detuvo bien ahora adelántate un poco más en esa vida y busca otro evento importante un poco más ¿no? no ¿no? ¿ya estás ahí? no vea un momento donde María esté hirviendo hierbas que esté lista para curar a alguien busca ese momento uno cuando María está preparando las hierbas para curar dos tres ¿ya estás ahí? sí y dime ¿qué hace? están meneando la cazuela ¿y están qué? meneando la cazuela están meneando están meneando la cazuela están meneando está echando cosas pero no creo que bien y dime María tiene hijos ya ha pasado ya ha pasado el tiempo ¿ya se casó? no no se ha casado está sola ahora ve al final de esa vida cuando muere su cuerpo físico vea y dime ¿cómo muere? está acostada en su catre acostada en su catre ¿muere por alguna enfermedad? creo que es de vejez ¿de vejez se ve viejita? sí bien ahora revisa si se va si se desprende con facilidad ese cuerpo ¿cómo que no puede? ¿y qué se le impide? como que espera a alguien ¿espera a alguien? revisa ¿quién está esperando María? esperando a alguien que no llegue ¿y quién es ese alguien? no lo sé tal vez un hombre un hombre revisa si es su hijo su pareja su padre tal vez es alguien que añora María María si te vas a la luz posiblemente ahí a este quien añoras ¿estás lista para irte a la luz? no 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 John Gil yo mar necesita de tu ayuda pero la única forma que puedes ayudarla es si ya estás en la luz no puedes, tiende la mano esperando a alguien extiende la mano esperando a alguien busca en el tiempo y revisa a quien espera porque no se ha podido ir a la luz retrocede en el tiempo uno verifica quien espera dos, tres creo que es un hombre que amó un hombre que amó revisa los ojos de ese hombre y dime si están presentes en la vida actual no, no lo puedo ver porque pienso que puede ser el hijo que pueda yo tener como así no entiendo vuélveme a repetir eso a ver si entre las dos es más fácil ¿por qué pienso? que tal vez es el hijo que puedo tener voy a tener bueno, ahora que ya sabes que es el hijo que vas a tener en el futuro pídele a María que ya vaya a la luz que un día va a regresar como Xiomara y que va a tener ese hijo que añora es tu misma esencia es la respuesta que estaba esperando de ella mira que bonito que tengo que esperar con calma tengo que esperar con calma con paciencia que las cosas no suceden cuando yo quiero que las cosas no suceden cuando yo quiero sino cuando debe ser si bien ahora María ya puedes ir a la luz ya está ¿está ahí? sí ya se desvaneció bien revisa si la podemos localizar en la luz porque quiero pedirle un mensaje para ti y hacerle una pregunta ¿está ahí? ¿está ahí? no Como si estuviera abrazando a alguien. Como si estuviera abrazando a alguien. Es un bebé. Un bebé. Revisa. ¿Quién es ese bebé? No lo puedo ver, está en la espalda. ¿Y qué sientes? Es como muy cercano a mí. ¿Le quieres preguntar a María qué fue aprender a esa vida? Gracias. 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 No puedo sentir nada o percibir nada. Ahora pregúntale a María si realmente está en la luz. Creo que no. ¿Qué la detiene? Está como arrullando al niño en la noticera. No siento nada. Ahora trata de investigar qué está sucediendo porque yo tampoco entiendo. Necesitamos asegurarnos que María está en la luz. Para que Geomara siga en su proceso de evolución. O Geomar. Siento como una sensación de enojo. ¿Sientes que María está enojada? Como triste. Ajá. ¿Cómo estoy haciendo un puchero? ¿Cómo haciendo un puchero? Ajá. Ahora déjame hablar un momento con ella. María, ¿qué te detiene? ¿Por qué no vas a la luz? ¿Qué te preocupa? No puedo tener un hijo. No puedo tener un hijo. ¿Por qué no puedo tener un hijo? Ajá. En cuanto vayas a la luz, María, vas a regresar reencarnada en otro cuerpo, en otra época. En otro momento. Busca una vida donde tuviste hijos. Ve ahí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O busca una vida en la que vas a tener. ¿Ya estás ahí? No. Y Omar, ¿de ahí viene un miedo? ¿Tú tienes ese miedo? Sí. Bien. Ahora te das cuenta de dónde, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora ya lo puedes dejar pasar porque ese miedo no es tuyo. Es de María. Ahora déjame hablar nuevamente con ella. María. Vas a tener otras encarnaciones donde seguramente vas a tener hijos. Pero necesitas estar en la luz, en el amor. De otra manera, ¿no? ¿Lo quieres hacer? Sí. Bien. Ahora sube la luz. Sube. Sube. Sube a la luz. Y dime, ¿ya estás ahí? Sí. Y dime, ¿qué fuiste a aprender a esa vida? A vivir en soledad. A vivir en soledad. A vivir en soledad. A vivir en soledad. De la forma correcta. Bien. Bien. Y dime desde esa dimensión de luz donde te encuentras. ¿Qué mensaje quieres dar a Geomar? Tiene que aprender a tener paz y tranquilidad. Tiene que aprender a tener paz y tranquilidad. Es la única manera de que todo fluya. La única manera de que todo fluya. Así es. María. ¿Quieres pedir autorización a la luz? Para que Geomar recuerde cuál es su don. Está ahí sin inacerlo con mindos. La luz de frontera. Espera entonces en unślęjo. Es dificultad. No. Esta fine. Gracias. ¿Cómo que hay una columna blanca? ¿Una columna blanca? Pero no sé si es alguien. ¿O es algo? Revisa. Ahora puedes flotar sobre la imagen y darte cuenta con facilidad. ¿Cómo que hay una columna blanca? Creo que es algo. No se puede. ¿Cómo que hay una columna blanca? Creo que no. Bien. Entonces por el momento no pueden autorizar a María para eso. Pero como ya lo tienes, a su debido momento, se presentará como deba de presentarse. ¿Está bien? Ahora agradece a María por la enseñanza de hoy, por el aprendizaje y despídete. María, yo también me despido de ti y te doy las gracias. Sigue tu proceso en la luz. Yomar, antes de despedirte de ella, le quieres pedir como curandera que es, que revise que realmente se hayan ido tus enfermedades. Todo, 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 que no quede nada, nada. Que pida autorización a la luz y lo autorizan. Que retire todo eso, si es que hubiera algo todavía. Muy bien. Espero. Muy bien. No, no, no. Es que no, no puede. No se puede porque quiero ir al baño. ¿Te puedes esperar un momentito? ¿Aguantas? Nada más que haga eso para despedirnos. Ahora pregúntale si ya autorizaron. ¿Cómo? Sí, aquí. Bien. No sé. Es una sensación que persigo la mamá. Bien. Agradece a María lo que ha hecho por ti el día de hoy. A tus maestros. María, me despido de ti. Que la paz del universo te siga acompañando y sigue tu proceso en la luz. Gracias. Cuando estés lista, Kiyomar, despídete de ella. Y después de varias inhalaciones profundas, saldrás de ese estado en el que te encuentras sintiéndote totalmente alerta. Dueña de tu mente, de tu cuerpo. Muy tranquila, feliz, renovada. Contaréle del 1 al 5. Irás regresando. 1, 2, estamos regresando. 3, seguimos regresando. Te sientes ligera, ligera, tranquila. Seguimos regresando. 4, 5. ¿Estás lista? Puedes ir al baño, Kiyomar. ¿Estás bien? Sí. ¿Quieres ponerte tus zapatos o bajas así en calcetines? Bajo así. Ok. Es que siempre que se entumieron, no, Kiyomar. Sí, es que tienes un poquito hasta de ahí. Ok. Bueno, pues, como en otros videos lo hemos platicado. Pásale, Lorena, siéntate. Voy a dar una pequeña explicación de lo que acaba de pasar con Kiyomar. Cuando las personas están en hipnosis, uno de los principales miedos, ¿cuál es, Lorena? El obstártico. El obstártico. ¿Qué otra cosa dicen? Déjame acomodar las cámaras para que no tengas algo así. ¿Qué otra cosa se dice? A lo mejor me quedo ahí. A lo mejor me va a pasar algo feo, algo malo. Sí. ¿Qué platicaban ustedes como hermanas? Ella sin miedo era de que no tuviera espíritus en su cuerpo. Ok. Pero así que le tenía miedo a ella. Bueno, ahorita no hemos terminado, bueno, terminamos la sesión, pero ella se tuvo que aguantar un poco porque quería ir al baño. Entonces, una de las principales razones por las que las personas dudan en entrar en hipnosis es porque creen que se van a quedar ahí. Y hay mucho mito al respecto de eso. Entonces, lo que ahorita estamos demostrando con que esta geomar se haya levantado, inclusive dentro del mismo trance hipnótico dijo que quiero ir al baño, esa es una muestra de que es un mito. Siempre estamos atentos, siempre estamos alerta, en todo momento nos damos cuenta de lo que está sucediendo, inclusive de nuestras mismas y propias necesidades corporales. ¿Verdad? Entonces, bueno, esa es la explicación que nosotros queríamos dar para que ustedes vean que, pues bueno, no hay nada raro ni místico en esto, es simplemente un proceso clínico que ayuda mucho a las personas a sanar cuerpo y mente. Vamos a esperar que venga ella y ahorita retomamos la grabación. Gracias. 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 Gracias.